Aplausos Bueno, entre la noche y hoy me he sacado dos alegrías. ¿Qué quieren? ¿Por la segunda o por la primera? La primera. La primera que tenemos con nosotros a Francisco Lombardi, un hombre que nace muchos años, estaba tratando de que se comunicara con el cine argentino para que lo conociéramos y para que respetáramos al cine peruano. Es un hombre que durante los últimos 20 años estuve esperando que lo llamaran de rollo para firmar porque tiene calidad de conocimiento y capacidad suficiente para compararse con cualquiera de los que están trabajando en el norte. Es un hombre que ha hecho dos películas que a mí me apasionan, por lo menos, a pesar de las 14, ¿qué hizo? 16. 16, le recordó. Una que se llama Bajo la piel, la segunda que se llama... La boca del lobo. Es la boca del lobo. La boca del lobo. Dos maravillas que ha hecho. ¿Les interesa saber cuál es la segunda alegría? Sí. Gracias, le ganamos arriba del pasado. A mí me pidieron que hablar sobre Lombardi. Yo no sé sobre Lombardi porque vengo estudiando, me llevo inscribiendo desde hace alrededor de 15 años o más, 20. Pero resulta que hay un hombre que se llama Alfredo García que sabe doble lo que es eso. Así que me parece prudente que sea García quien entreviste a Lombardi. Con ustedes los protagonistas. Adelante.